En este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo tejer este granny rayo de sol. Vamos a empezar haciendo 4 cadenetas. Hacemos el nudo y hacemos 4 cadenetas. Una vez tenemos las 4 cadenetas, juntamos con un punto deslizado con la primera cadeneta para formar un aro. Y hacemos 3 cadenetas. En esta primera vuelta vamos a hacer 16 varetas separadas entre sí por una cadeneta. Así que vamos a hacer la cadeneta de separación y vamos a hacer una vareta. Una cadeneta de separación y otra 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 vareta. Y así hasta que lleguemos a 16. Una vez hechas las 16 varetas, hacemos la última cadeneta de separación y juntamos con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al inicio. Y cambiamos de color. Enganchamos el siguiente color en cualquier espacio de una cadeneta y hacemos 3 cadenetas. Y vamos a hacer un punto piña de 5 medios puntos en el mismo espacio. Dos, tres, cuatro y cinco. Cerramos el punto y hacemos una cadeneta de separación. Y en el siguiente espacio entre vareta y vareta volvemos a hacer otro punto piña de 5 medios puntos. Dos, tres, cuatro y cinco. Cerramos el punto y una cadeneta de separación. Y volvemos a repetir. Dos, tres, cuatro y cinco. Cerramos el punto y una cadeneta de separación. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cerramos el punto y una cadeneta de separación. Y vamos a ir repitiendo hasta llegar al final de la vuelta que nos quedaremos con 16 puntos piña. Y ya hemos hecho el último punto piña. Así que hacemos una cadeneta y unimos con un punto deslizado con la tercera cadeneta de las tres que hemos hecho al inicio. Y cambiamos de color. Enganchamos el siguiente color en cualquier espacio de una cadeneta. Y hacemos tres cadenetas. Y vamos a hacer un punto piña de cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro y con las tres cadenetas de inicio hacemos cinco. Cerramos el punto y hacemos una cadeneta de separación. Y en el siguiente espacio de una cadeneta vamos a hacer otro punto piña de cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cerramos el punto y hacemos una cadeneta de separación. Y hacemos otro punto piña de cinco varetas. Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Cerramos el punto y una cadeneta de separación. Y volvemos a hacer otro punto piña de cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cerramos el punto y una cadeneta de separación. Y así vamos a ir repitiendo hasta llegar a tener 16 puntos piña de cinco varetas. Y ya hemos hecho el último punto piña. Así que hacemos una cadeneta y juntamos con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al inicio. Y cambiamos de color. Enganchamos el siguiente color en cualquier espacio de una cadeneta. Y hacemos tres cadenetas. Dos y tres. Y vamos a hacer un grupo de tres varetas. Ya llevamos una, dos y tres. Hacemos una cadeneta de separación. Y en el siguiente espacio de una cadeneta volvemos a hacer otro grupo de tres varetas. Una, dos y tres varetas. Volvemos a hacer una cadeneta de separación. Y otro grupo de tres varetas. Una, dos y tres varetas. Otra cadeneta de separación. Y otro grupo de tres varetas. Y otro grupo de tres varetas. Una cadeneta de separación. Y aquí vamos a hacer dos grupos de tres varetas separados por dos cadenetas. Una, dos y tres. Y otro grupo de tres varetas. Tres varetas. Una, dos cadenetas. Y otro grupo de tres varetas. Una, dos y tres. Y ya tenemos una esquina formada. Hacemos una cadeneta de separación y otro grupo de tres varetas. Una, dos y tres varetas. Tres, otra cadeneta de separación y otro grupo de tres varetas. Una, dos, tres varetas. Una cadeneta de separación y tres varetas más. Una cadeneta de separación. Y aquí vamos a hacer la otra esquina. Es decir, que vamos a hacer dos grupos de tres varetas separados por dos cadenetas. Tenemos tres varetas y uno, dos cadenetas de separación y tres varetas más. Una, dos y tres varetas. Y ya tenemos la segunda esquina formada. Y así vamos a ir repitiendo hasta terminar la vuelta teniendo en cuenta que entre esquina y esquina van a ir tres grupos de tres varetas. Ya hemos llegado a la siguiente esquina. Así que hacemos otro grupo de tres varetas. Uno, dos y tres varetas. Dos cadenetas de separación. Y ya podemos cerrar la vuelta con un punto deslizado. Y ya tenemos terminado nuestro granny square. Estamos preparados para hacer una nueva línea de dos y tres varetas. Ya tenemos بعد de tres semanas más. Finalmente, la última guay. Cuando fue mi harina toute la patentación con un punto deslizado e una guay. Para subir una medida que le tenía un punto deslizado que这里 dio una 강rajo. Tr Vernализ. Gracias.